La historia de hoy es presentada por nuestros amigos de OneFootball, la mejor aplicación del ámbito futbolístico. Aquí podrás encontrar todas las noticias sobre cualquier equipo de fútbol. Además encontrarás resultados en vivo, marcadores, calendarios y la información más reciente de tu equipo favorito, no importa la liga que sea. ¿Qué estás esperando? Descarga ya la aplicación de OneFootball y sé el primero en enterarte de todo lo que sucede en el ámbito futbolístico. Llegó a las águilas de la América sin cartelera, siendo un jugador completamente desconocido y por ende, generando escepticismo entre los aficionados. ¿Le quedaría grande la casaca americanista a este juvenil? Hoy más que nunca ha quedado claro que no. Su hambre de aprendizaje, crecimiento y éxito han sido más grandes que nada y va por mucho más. Hablamos de Federico Viñas, el joven que no creía que el Club América podría interesarse en su fútbol. Desde su infancia y a pesar de los problemas económicos por los que atravesaba su familia, Federico Viñas luchó por obtener algunas oportunidades que le permitieran convertirse en futbolista. Años después, intentó conseguir algunas oportunidades en las fuerzas básicas de Liverpool uruguayo y así poder dar el gran salto, pero lamentablemente no logró tener éxito. Así que en aquel momento, con tan solo 14 años de edad, Federico se vio en una gran encrucijada. Seguir luchando por su sueño de convertirse en futbolista profesional o ayudar a su familia a salir de problemas económicos. Finalmente, Viñas decidió alejarse de las canchas para siempre con el objetivo de trabajar para apoyar a su familia con la primera oportunidad que se le presentó, ser repartidor de carnes en la carnicería del papá de un amigo. Lo que Federico no sabía era que ese empleo duraría muy poco, pues tiempo después fue contactado por el Juventud de las Piedras, un club modesto en cuarta división que logró ascender a la primera, pero pelea el descenso constantemente. En ese momento, el Juventud contaba con un proyecto de desarrollo deportivo donde contemplaban a Viñas. El proyecto fue llamado Proyecto Juventud, mismo que potencializó el talento de Federico. Con Juventud logró anotar nueve goles y dio tres asistencias en 35 partidos jugados, mismos que le valieron para llegar a oídos del Club América. Después de la fractura de Nicolás Castillo y con una recaída de Henry Martín, los de Guapa se vieron obligados a buscar un reemplazo en el ataque, mismo que no significara un gran gasto o de preferencia un jugador que pudieran obtener a préstamo. Ese fue el momento en que América empezó a valorar sus opciones y llegó a sus manos el perfil ideal, el de Federico Viñas, un joven centro delantero con un futuro prometedor en la primera división uruguaya con posibilidades de salir a préstamo. En ese momento, el representante de Federico le confesó que el Club América de la Liga Mexicana de Fútbol tenía interés por sus servicios, pero Viñas dudó constantemente que un club tan importante pudiera fijarse en un jugador como él. Finalmente, el 29 de agosto, en pleno apertura 2019, las Águilas hicieron oficial la llegada del juvenil Charrúa a préstamo por un año con opción a compra. El debut oficial de Viñas Barbosa en la Liga Mexicana con América fue el 14 de septiembre en un escenario más que perfecto, un clásico capitalino ante Pumas. Ingresó en el segundo tiempo por Henry Martín y 24 segundos después anotó el gol de América que los adelantaba sobre los universitarios. Y así, Viñas se convirtió en el segundo debutante en toda la historia de la primera división del fútbol mexicano en anotar más rápido. El 25 de septiembre, Federico volvió a rescatar a las Águilas con solo 8 minutos en terreno de juego, lapso que necesitó para empatar el partido uno por uno frente a Juárez y así terminar el encuentro. Tras algunos partidos sin ver minutos en terreno de juego por la recuperación de algunos compañeros, Federico fue sacrificado nuevamente para el encuentro ante Veracruz, por lo que tuvo que participar con la categoría sub-20 de las Águilas, teniendo un estupendo desempeño y respondiendo con goles. Primero, marcando un gol contra San Luis sub-20, y posteriormente contra el Veracruz. Después de tener una nula participación en los últimos partidos de fase regular, las cosas dieron un giro de 180 grados para el charrúa. Pues Miguel Herrera, director técnico de la América, empezó a convocarlo para sus encuentros más importantes, los de Liguilla. Viñas vio minutos en el partido de ida en los cuartos de final de las Águilas ante Tigres, donde logró marcar en el Volcán y en la vuelta en el Estadio Azteca. Pero eso no fue todo. Federico tenía mucho más que mostrarle no solo a sus compañeros y cuerpo técnico, sino a la afición. Así que ya en semifinales, el juvenil volvió a ser convocado ganándose la titularidad en la vuelta de las semifinales ante Morelia y respondiendo a la confianza de Miguel Herrera. Viñas anotó el segundo gol de las Águilas que los colocó en la gran final de la apertura 2019 y no solo eso, también consiguió ser nombrado el mejor jugador del partido, donde al finalizar el encuentro fue abordado por la prensa y declaró nunca haber imaginado que su vida cambiaría tanto al llegar a la América, pues siente vivir en un sueño al jugar en un estadio con tanta historia y con tanta gente. Actualmente, aún sin concluir la apertura 2019 y demostrando ser un arma letal en esta liguilla, Miguel Herrera adelantó que América haría efectiva la opción de compra que existe en el contrato de Federico, asegurando que la idea de hacer válida la opción de compra siempre ha existido. Cabe señalar que su extraordinario momento llegó hasta su natal Uruguay, pues ha sido convocado para la preselección olímpica de su país, misma a la que acudirá hasta que concluya la apertura 2019. Federico Viñas ha demostrado ser sinónimo de humildad, trabajo, talento, calidad, disciplina y compromiso, que para obtener resultados no basta con soñar y pedir una oportunidad. Hay mucho más que dar, mucho más que trabajar, y entonces es cuando la vida te sorprende y la recompensa, hasta el momento para Federico Viñas, supera las expectativas.